¿Qué es lo que hicimos en esta última semana y que creo que es relevante y que es muy importante para dar la difusión? Es la Semana del Té Argentino, un programa de difusión que arrancó en la ciudad de Iguazú el sábado pasado y va a terminar el próximo sábado en la ciudad de Buenos Aires, en la Casa de Misiones, donde, bueno, aparte de las charlas, lo que son las conferencias propias de lo que es la actividad tealera en la República Argentina, pero sobre todo teniendo en cuenta las posibilidades de venta en el mercado interno, también se avanza con las posibilidades de que nuestro público, el público de nuestra República, conozca las bondades, las propiedades que tiene nuestro té y las posibilidades de su adquisición para poder ser consumido en volúmenes más importantes que lo que es hoy, que es muy pequeño, y casi todo nuestro té se está exportando, que es un té de muy buena calidad, con muy buenas propiedades, digámosle, en cuanto a los beneficios que atrae esto para la salud, así que entendemos que es un producto que tiene que tener un mercado mucho más importante dentro de la República Argentina. Ministro, ¿ha quedado saldado todo con tabacaleros? ¿Queda algo pendiente? ¿Las becas se han saldado también? No todavía, no se ha terminado todo, estamos para pagar el quinto retorno, estos días seguramente, ya hemos solicitado los fondos la semana pasada, yo estuve en Buenos Aires, esta semana vamos de vuelta, tenemos CFA el día jueves, así que el viernes vamos a estar hablando con el coordinador nacional de tabaco, y seguramente vamos a tratar de conseguir los últimos 75 millones de pesos que completarían los 2 pesos con 50 aproximadamente, que faltan pagar como quinto retorno a lo promedio, a los productores tabacaleros. Así que con eso y faltaría lo que sí es trámite, no del Ministerio exclusivamente, sino que es de las asociaciones, el tratamiento del fondo de granizo, que todavía está pendiente y que esperemos que en los próximos días este dinero esté saliendo. ¿Sería para el mes de enero ya? Sí, eso ya seguramente va a ser para los primeros días de enero, la primera quincena o segunda quincena de enero, pero lo que sí queremos es que todos los fondos de los tabacaleros, que son los directos, que es el último retorno este que está faltando, se pague ahora antes de Navidad.